no sé por dónde empezar de tantas cosas que hay pero como hace un ratito tuvimos una comunicación con Correa voy a empezar por eso miren la diferencia Maduro, Lula, Correa, Cristina todos con prisión preventiva o presos y sin embargo a Macri lo felicitó el presidente de Estados Unidos y el embajador brindó por eso entonces nos queda muy claro que el único que se porta bien con los yanquis es Macri porque se parecen porque piensan lo mismo porque son gobiernos terroristas son gobiernos que oprimen que matan que mienten y como Estados Unidos se quiere quedar con todo Latinoamérica porque no le va a alcanzar con Argentina aplauden a este atorrante que tenemos de presidente para hacerle ver que está bien y él se pone contento hay mucha gente que quiere a los yanquis vieron que hay gente que le gusta la vida de Estados Unidos se creen que están bien allá bueno ya cuando llegan no se dan cuenta así que en estos días hemos estado pasando momentos duros las madres con el tema de los pañuelos con el tema de lo que dicen algunos organismos el tema de los pañuelos nos quieren sacar del medio el intendente de la plata Garro ha dicho de todo por la pintada que se hizo en la plata la repintada vamos a decir es de la plaza Moreno y el acto del domingo pasado que las madres rompemos las leyes que subimos con la camioneta miren que grave ellos matan gente y nos critican porque subimos con la camioneta a una plaza y en Bariloche que hace 25 años que se pintan los pañuelos que los hemos pintado los quieren sacar de ahí ya hay un decreto parece para armar un centro cívico no sé dónde atrás de la montaña y llevar los pañuelos ahí todo esto tiene que ver con la memoria compañeros la memoria con la que trabajamos tanto las madres la memoria que tiene que ver con los archivos la memoria que tiene que ver con la interpelación a las familias de todos estos que nos gobiernan que son familias patricias entre comillas nosotros tenemos muchos ejemplos para ver yo me acuerdo que Guayasamín que es uno de los pintores más grandes que ha tenido Latinoamérica tuvo que pelear mucho para conservar para conservar ese maravilloso centro que hizo él que tiene que ver con la memoria donde también estamos las madres y también está el pañuelo él tuvo que pelear pelear con su familia con una parte de su familia pero concibió conservarlo preservarlo y es del pueblo que es lo que las madres queremos que sea nuestro archivo nuestros pañuelos siempre lo hemos hecho para ustedes no para ningún gobierno Guayasamín en esa maravilla si algunos han ido allá lo habrán visto tiene cosas cosas impresionantes las manos de Fidel que son unas manos enormes el rostro del Che las tragedias del mundo y a la entrada además de las maravillas que él sabe hacer que él supo hacer tiene un dibujo muy grande de un niño con los pies descalzos y él dice ahí abajo que cuando vio ese niño en la India muy flaquito y con los pies descalzos le dio mucho terror y pensó en ese cuadro y ni bien había esbozado el cuadro caminó un poquito más y vio un niño que no tenía pies así nos está pasando acá nosotros nos impresionamos de algunas cosas y después tenemos que ver otras ahora el tema de Macri de los archivos de la memoria y de todo esto yo no sé quién va a pagar ni si el pueblo va a ser capaz ahora ya me preocupé porque los los movimientos sociales están convocando frente a los supermercados y ya eso no me gusta me da miedo pienso en el 2001 que empezó así porque ellos están provocando porque ellos están mal se llevan mal se pelean entre ellos y están provocando a que el pueblo por eso no arreglan por eso los llaman se juntan y no les dan nada para provocarlos para que hagan no tengo gordo para ellos después justificar todas las muertes todos los palos que nos den con lo que hagan los demás que van a pedir más que comida quién va a pagar por ese niño que murió porque le cortaron la luz quién va a pagar tantos jubilados que ya han muerto de frío porque por más que se abriguen o como dice Macri que hay que ponerse mucha ropa y hay que acostarse temprano y hay muchos nos dan muchos consejos Macri muchos consejos mientras mueren los niños de hambre estuve hablando con con el compañero intendente de Avellaneda y me decía que cuando estaba Cristina tenía 600 niños en los comedores y ahora tiene 14 mil algo nos dice esa cifra no es cualquier cifra cada vez están más quietos los políticos cada vez están pensando más en las elecciones mientras el pueblo se muere mientras los niños no tienen zapatos no tienen vivienda no tienen comida no tienen techo no tienen futuro yo quiero saber quiero que me digan qué están haciendo los políticos todos sobre todo los nuestros no nos veo en los barrios no nos veo preocupados no nos veo hablando de las muertes no nos veo hablando puro puro hacer no sé decretos o como sea si Macri los ve no le importa nada uno siempre ve a los mismos diputados tanto de la provincia como de la nación parece que están clonados todos siempre en todos lados Fúnez es uno está en todos lados él y Laura están en todos lados no sé cómo hacen no tienen helicóptero van en auto echando puta a veces me da mucho miedo a mí ojalá hubiera muchos que hicieran como ellos la gente está decepcionada desilusionada apagada y amargada porque lo que está pasando es muy grave compañeros es muy muy grave la otra mañana un uno de esos que se llaman periodistas fue hacer un un reportaje a una persona que la llevaba a la municipalidad la municipalidad quería mostrar dónde vivía una chica con su compañero eran una lona y tres palos y ahí vivían y él venía así haciéndose el cheto y yo miré era la mañana temprano y yo miré porque quería ver a dónde iba a ir a parar este señor y este tipo le preguntó unas cuantas cosas le preguntó cuánto hacía que vivía en la calle la chica dijo que cinco años pero que tenía una casilla y se la había tirado este gobierno con una topadora y que había ido parado ahí cerca de un basural pero enfrente tenemos un vecino dice enfrente era ahí y tenía una parrillita hecha de alambre con unos pancitos sí dice yo hago algo que se parece a una factura porque ahora mi compañero viene de cartonear y yo le hago esto calentito y también le hago a mi vecinito que ya es como de la familia estaba arregladita peinada y este atorrante porque no se le puede llamar periodista le dijo me dejas entrar a tu casa tuve que apagar la televisión chicos no podía creer tanta indolencia tanta vergüenza la chica bajó la cabeza no sabía qué decirle eso no es una nota eso es una cachetada estos tipos no pueden estar en la televisión tras de que tienen que vivir en la calle en la calle calle todavía le está pidiendo permiso para entrar a la casa qué va a tener adentro si no tenía nada afuera la verdad compañero que estas cosas me ponen muy mal porque no hay nadie que les ponga límites los límites para decir de todo de nosotros ya no importa que digan lo que quieran pero burlarse de la gente que vive en la calle hacía 5 años que vive en la calle porque le echaron porque no podía pagar alquiler y ahora tenemos un atorrante que se burla él venía todo chetito haciéndose se creen que porque están con un micrófono en la mano pelotudo que lo van a echar en las primeras de cambio y ojalá tengan que ir a vivir a la calle lo que le deseo es eso que él viva igual una vez como hoy vive esa piba es el mejor deseo para estos tipos porque no tienen otra pena porque nadie los va a poner presos por eso y tengo mucha bronca desde el otro día con él porque nadie dice nada nadie para la mano difaman esta marcha de hoy fue puesta como de otros organismos porque las madres para Liberti para las 750 no existimos es para otros organismos son nosotros los que hicieron la marcha de hoy son nosotros los que vienen a la plaza los jueves les vamos a tener que regalar un hilo de la historia de las madres para que sepan que a esta plaza venimos las madres no vienen los otros organismos pero parece que no saben también hay que decírselo no lo pensaba decir pero como tengo bronca alguna vez también ellos tienen el micrófono para decir todo lo que quieren y ahora le voy a dedicar una poesía una poesía a Macri esta es de un libro de poemas que me regalaron el otro día y que es de poetas españoles pero uno cree que está pasando mal los momentos ahora y sin embargo esto es de de la época de la guerra pero le cabe fantástico a Macri a aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia le pidieron las manos porque para una época difícil nada hay mejor que un par de buenas manos le pidieron los ojos que alguna vez tuvieron lágrimas para que no contemplaran el lado claro especialmente el lado claro de la vida porque para el horror basta un ojo de asombro le pidieron sus labios resecos cuarteados para afirmar para elegir con cada afirmación un sueño el alto sueño le pidieron las piernas duras y nudosas sus viejas piernas andariegas porque en tiempos difíciles hay algo mejor que un par de piernas para la construcción o la trinchera le pidieron el bosque que lo nutreo de niño con su árbol obediente le pidieron el pecho el corazón los hombros y le dijeron que eso era estrictamente necesario le explicaron después que toda esta donación resultaría inútil sin entregar la lengua hay que entregar la lengua porque en tiempos difíciles nada es tan útil para atajar el odio o la mentira y finalmente le rogaron que por favor echase a andar porque en tiempos difíciles esta es sin duda la prueba decisiva la lengua estelam está en lo último en la poesía esa es la lengua que nos piden esa es la lengua que nos cortan no poder expresarnos no poder hablar no poder decir porque telan lo hemos dicho muchas veces no es una radio no es un canal de televisión en la voz nacional de la patria de todos nosotros cierran telan no cierran la boca vamos a tener que inventar muchas bocas y muchas cosas para taparle la boca a estos tipos es verdad nos están pidiendo todo me parece que se les está yendo la mano tal jueves que viene aplausos aplausos